Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, el portero costarricense Keylor Navas habló sobre su futuro y no descartó volver al PSG, tanto que dijo sentirse capacitado, como veis sí, en el título del vídeo, de ganar, sí, ganar la Champions League con ellos en un futuro. Y es que el tico, ya lo sabéis, actualmente está en el Nottingham Forest de la Premier League a préstamo hasta el final de la temporada, luego de quedarse sin minutos en el cuadro francés. Sin embargo, como bien sabéis, su ficha pertenece al conjunto parisino, abro comillas, palabra de Keylor. Me siento capaz de ganar la Champions con el PSG. Cuando estuve ahí, tuvimos la oportunidad de ir a la final, cuando el club nunca la había alcanzado. Eso fue lo que afirmó el arquero nacional tras una entrevista con Paramount, y es que el PSG, con Keylor, sí, con el tico, con el costarricense, disputó la final de la Champions en 2020 y la perdió ante el Bayern Múnich. Y con el Real Madrid, el tico ganó tres veces dicha competición europea. Le pese a quien le pese, incluso si viene de México. Porque, ¿volver al PSG? Pues Keylor Navas también analizó lo que viene para él una vez termine su préstamo con el Nottingham Forest, abro comillas. Estoy disfrutando mucho acá. Cuando esto se acabe, tendremos que ver cuál es la decisión del PSG, ver la postura que tomarán para la siguiente temporada. Ya de ahí, podemos ver un panorama diferente. Ahí podré ver mi futuro. De momento, mi presente es Nottingham. Mi futuro cercano también es Nottingham. Entonces, vamos a enfocarnos en esto. Comentó. Tico, que tiene contratos a 2024 con el PSG, se mostró muy contento de estar viviendo esta nueva experiencia en la Premier League. Y tú, pese a la edad de Keylor, ¿le ves levantando la primera Champions de la historia en el PSG? Porque nunca la ha ganado. Con el Tico llegará a una final. Aunque parece que Galtier y Alkelaifi no se quieren acordar de ello. Te leo, evidentemente, en los comentarios. Sí, tu opinión es muy importante para nosotros. Si te ha gustado el vídeo, deja un buen like. Suscríbete. Si no lo has hecho aún, a Balón de Oro tu canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Suscribirte no te cuesta nada y haciéndolo a mí me ayudas un montón. Así que muchísimas gracias de antemano. Aquí abajo tienes el botón unirme, conceder a hacerte miembro del canal. Cuesta solo 9, dejas al mes y es la mejor forma que tienes para apoyarnos. Gracias de corazón si terminas tomando esta decisión. Y en la descripción tienes un enlace hacia nuestro canal secundario llamado El Poder del Dinero. Échale un vistazo, no te vas a arrepentir. Sé que te va a encantar. Y si es así, suscríbete, que es completamente gratis. Como siempre, de todo corazón, muchísimas gracias por seguirnos.